Hola, somos Yukin. ¡Adiós, Yukin! Estas son las pruebas y te invitamos a escuchar Luis Tralda, Bacaccio, tú eres Y Dynamite de BTS bate récord mientras llega a 600 millones de visitas El MV de BTS fue publicado el 21 de agosto a la 1pm hora coreana y alcanzó 600 millones de visitas aproximadamente a la medianoche, el 17 de noviembre Eso significa que solo le ha tomado dos meses, 26 días y 11 horas alcanzando este logro ¿Pero quién los cuenta? Esto ha superado su récord personal para el MV de un grupo coreano más rápido en alcanzar 600 millones de visitas que fue retenido por How You Like That de Blackpink tras lograr esta hazaña en 3 meses, 25 días y 7 horas. Dynamite es ahora el noveno estreno de MV de BTS en alcanzar 600 millones de visitas tras DNA, Fire, Fake Love, Boy With Luv, Mic Drop, Idol, Blood, Sweet and Tears y Dope. BTS actualmente se está preparando para regresar esta semana con el álbum V, el cual se publicará el 20 de noviembre. Y BitHit Entertainment alcanza nuevas alturas en los ingresos de tercer trimestre del 2020. Este es el primer informe de desempeño de la compañía desde su debut en el índice de precios de acciones compuestas de Corea Kospi. El 15 de octubre pasado su beneficio operativo para el tercer trimestre de este año fue de 40.1 mil millones de wons, aproximadamente 36.2 millones, un aumento del 73% desde el mismo periodo del año pasado. Considerando el mismo periodo, los ingresos mostraron un aumento del 54% a 190 mil millones de wons, aproximadamente 171,4 millones. La utilidad neta aumentó de 92% a 27,2 mil millones de wons, aproximadamente 24.5 millones. En comparación con el segundo trimestre del 2020, las cifras del tercer trimestre aumentaron en 22%, 38% y 51% en ingresos, utilidades operativas y utilidad neta, respectivamente. Hasta el tercer trimestre de este año se registró una ganancia operativa acumulada de 89,9 mil millones de wons, aproximadamente 81 millones, de ingresos acumulados de 484 mil millones de wons, aproximadamente 436,3 millones, y una ganancia neta de 60,4 mil millones de wons, aproximadamente 54,4 millones. La tasa de aumento con respecto al mismo periodo del año pasado para estos números es de 20%, 9% y 13% respectivamente. BitHeat Entertainment declaró las ventas de los álbumes se mantuvieron constantes y las ventas oficiales de mercancía aumentaron de manera constante. Las cifras del tercer trimestre también fueron sólidas gracias a la adquisición de Place Entertainment. El desempeño de la empresa se midió de acuerdo a las normas internacionales de información financiera de Corea, KIFRS. Los números aún no han sido revisados por auditores externos y están sujetos a cambios. Y Sana The Twice explica cómo se volvió fluida en coreano. Si quieres aprender coreano y ser fluido, seguramente esto te va a interesar, para que ya no tengas que poner subtítulos en los dramas. Sana The Twice ha sido famosa por su excelente dominio del idioma coreano y finalmente reveló cómo fue capaz de dominarlo. Sana Da Jun Tsu Yu y Momo participaron en un episodio reciente de Idol On Quiz, donde Sana reveló cómo llegó a hablar coreano con fluidez. El comediante Jung Hyun Don fue el primero en abordar el tema después de notar lo buena que era su pronunciación. Sana explicó que todo comenzó cuando llegó por primera vez a Corea como aprendiz de JYP Entertainment. Fue a través de su entrenamiento que pudo practicar su coreano y mejorar drásticamente. Al escuchar su historia, los demás invitados no dejaron de elogiar su fluidez. Su pronunciación es muy buena. Ella es mejor que yo. Eres como una ancla. Mientras tanto, Sana simplemente negó humildemente con la cabeza. No es fácil aprender un nuevo idioma, pero Sana pudo dominarlo gracias a su arduo trabajo. Y BTS revela cómo se vivieron los ensayos antes del estreno de V. Aunque el éxito de Dynamite continúa alrededor del mundo, los integrantes de BTS están listos para regresar con nueva música. Con el estreno de su nuevo álbum, los chicos ya están ensayando para dar lo mejor de sí mismos durante las promociones de su nueva era. Poco a poco, BTS ha dado a conocer algunas pistas e imágenes del concepto que veremos durante esta nueva etapa de BTS. Ahora el primer teaser de video musical ha sido revelado. Los idols también compartieron un vistazo de los ensayos y preparativos que se llevarán a cabo diariamente. La cuenta de BTS fue actualizada con una foto de la sala de ensayos en el edificio de Beat Heat. En ella vemos a Jimin, Jungkook y B usando ropa de color negro mientras toman un descanso. En ella vemos a Jimin, Jungkook y B usando ropa de color negro mientras toman un descanso. Los tres idols se encuentran recostados en el suelo, apoyándose uno sobre el otro mientras permanecen con los ojos cerrados. Estos chicos están dando su mejor esfuerzo ante la llegada de la fecha del estreno de su próximo álbum y las ARMY seguramente los recompensarán con resultados increíbles. Y BTS revela conmovedor teaser de Life's Gone On, su próxima canción. Los chicos de BTS revelaron su nuevo video de Life's Gone On, canción principal del material discográfico de V. Faltan muy pocos días para el regreso musical de los chicos de BTS. Album que cuenta con ocho canciones que reflejan los más profundos sentimientos que los idols tienen hacia sus fans. Y por la actual situación, el lanzamiento oficial de este material será el 20 de noviembre. Ese día también se revelará el Envy promocional de la canción, Life's Gone On, lema que los siete cantantes y raperos le quieren hacer llegar al mundo. Hace algunos momentos, a través de redes sociales de la compañía Bithit, se publicó el primer teaser oficial de Life's Gone On. El clip comienza con la canción icónica intro de Bithit. Posteriormente aparece Namjoon abrazando a Jungkook y Taehyun sonriendo junto a Hoseok y a Suga mirando una ardiente foto. A Jin reflexionando sobre la vida y Jimin conquistando a la cámara con su adorable sonrisa. El teaser de 26 segundos de duración termina con imágenes de los siete integrantes sentados en una sala. Con atuendos cómodos como pijamas, batas para dormir y sujetadores. Lo que refleja la esencia de la canción, Life's Gone On. La melodía de Life's Gone On suena como una dulce combinación de guitarra acústica y arreglos que hacen más interesante a la melodía. Un pequeño silbido en la parte de la composición musical. BTS va a dejar de lado su faceta energética para mostrar, dentro de su casa, su nueva música. Resaltando que los intérpretes de Dynamite se inspiraron en la nueva normalidad y en el aislamiento social para su nuevo álbum. La finalidad de este regreso es mostrar a sus fans que a pesar de las dificultades, la vida continúa. Y BTS fue el principal ganador de los People's Choice Awards 2020. Los chicos de BTS fueron los grandes ganadores de People's Choice Awards 2020, pero nunca lo sabrías al ver el programa de dos horas de transmisión por E. Las cuatro categorías que ganó BTS se presentaron al aire, por lo que las sensaciones del K-pop apenas se mencionaron. Lo mismo ocurrió con Ariana Grande, quien ganó dos premios. El espectáculo tiene 44 categorías, sin contar tres premios honoríficos. Eso permite a los productores seleccionar categorías. Las categorías que presentaron al aire son aquellas en las que los ganadores acordaron aceptar. Justin Bieber ganó el premio al artista masculino del 2020. Aunque no hubo presentación ni discurso de aceptación, el premio se mencionó simplemente en la introducción a su interpretación de las canciones de Lonely y Holly. Bieber y Chloe for Helly ofrecieron las únicas actuaciones de la noche. Jennifer Lopez recibió el premio de People's Icon 2020. Y tuvo una presentación con más estrellas de la noche. La ganadora del Oscar, René Selwégar y Nicole Kidman, hablaron calurosamente sobre la versátil estrella. Armin Hanmer presentó el premio. Trace Ailis Rose y Tyler Perry recibieron otros premios especiales de la noche. Bad Boys for Life fue nominada a la película del 2020. A pesar de que perdió un premio contra la película de acción del 2020 ante Mulan, del mismo modo, Grey's Anatomy ganó el premio de televisión en 2020. A pesar de que perdió el programa de drama del 2020 ante Riverdale, uno posiblemente debería mirar los People's Choice Awards por lógica o coherencia. Demi Lovato fue la anfitriona del espectáculo que se llevó a cabo en The Light Barker Hunger en Santa Mónica, California. No hubo audiencia virtual, aunque hubo una audiencia de fanáticos en todo Estados Unidos, en pantallas grandes, a ambos lados de la pasarela, donde aparecerían los ganadores. BTS fue el principal ganador de los People's Choice Awards 2020. Arrasando con cuatro premios y aunque el épico momento no se pudo ver en televisión, Las categorías que ganaron son las siguientes Banda del 2020, BTS Video musical favorito del 2020, Dynamite, BTS Album favorito del 2020, Mapo de Soul 7, BTS Canción del 2020 favorita de Dynamite, BTS Más información, 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 M